El boxeador de Pérez Celedón sigue preparándose para sumar una nueva pelea en su carrera deportiva. El siguiente combate sería en octubre sin descartar alguna pelea previa. El pugilista se prepara con todo con el objetivo de cerrar el 2024 con una buena cantidad de peleas que le abran el chance de un combate por un título. La última pelea que disputó Efraín fue en Argentina.